¿Cuál es la participación de la participación de la participación? Cualquier participación en el evento garantiza una constancia de participación. Sin embargo, si participa al primer día de taller, adicionalmente obtendrá una constancia de participación en el taller y de aprobar el examen obtendrá una certificación internacional aprobada por la Asociación Chamiro. ¡Gracias!